Bien, estamos aquí en esta mañana frente al Coronel de la Policía, el Comandante Sedano, quien está aquí de puesto en el atacamento del Seibo. Buenos días, Comandante, ¿cómo está? Buenos días, estamos bien, gracias a Dios. Ok, Comandante, hace unos días nos quejábamos, hablábamos sobre la cuestión de los motoristas, motores sin luz en hora de la noche, y nos gustaría saber cómo van los trabajos, ya que hemos visto una gran cantidad de motores que están detenidos aquí en el día de hoy. Si bien, como ustedes podrán observar, hemos desplegado, hemos hecho todos estos días, estamos comenzando con un operativo masivo de todos los motores y vehículos de cuatro neumáticos que están transitando sin luz, que lo cual todos saben que es un peligro. Estamos también haciendo un amplio operativo sobre las personas que tienen el perfil y pudieran ser, estar relacionados con algún tipo de robo. Ya que tenemos entendido que la mayoría son personas que vían de otro pueblo para acá y viceversa. Estamos tratando de que las personas que son sanos de aquí no salen afectadas. Le pedimos excusas si hay alguno que ha sido detenido, lo cual se está haciendo para fines de investigación. Luego que se determina que esa persona no tiene nada que ver, se despacha tranquilamente y nos quedamos con las personas que son identificadas como delincuentes. También hacemos un llamado a las juntas de vecinos, juntas de intititales y todas las personas que deseen tener un encuentro con la policía, de estar con nosotros prestos a orientarles y ayudarle y por qué no a combatir con ellos, ya que son ellos las personas que más conocen de las necesidades y la problemática. Que no se queden calladas y pueden llamar a cualquier hora, que siempre estaré dispuesto para servirle. Ok, comandante, en los últimos días, unos cuantos robitos que se están llevando a cabo aquí en el Seguro, ¿se le está dando seguimiento a esto? Se le está dando seguimiento, ya tenemos pistas de quiénes son y estamos detrás de ellos y vamos a dar con ellos. Ok, solo los motores, comandante, hemos visto una gran cantidad de motocicletas, ¿son detenidas por qué? Esas motocicletas son detenidas, primero porque no tienen luces, otra porque no tienen papeles. Entonces, las personas que le han robado su motocicleta pueden venir a acercarse aquí al cuartel y verificar si alguna de esas que están ahí detenidas es la suya, porque muchas veces las personas no le dan seguimiento, le roban la motocicleta y ya se olvidan de eso. También si hacemos un operativo y tenemos una amplia cantidad de motocicletas sin papeles, ellos pueden venir aquí, observar y ver si alguna de esas es la de ellos. Ok, comandante, aparte de tener la motocicleta detenida, ¿la persona que anda en la motocicleta también son detenidas? Si la persona no tiene sus papeles al día y vemos que es una persona que aparenta, porque no se ve en la cara, esa persona es detenida. Si viene una persona de aquí sana del pueblo que los representa, esa persona se desvanece a su casa y se va a investigar, porque ya sabemos que esa es una persona que no es, no tiene ningún historial delictivo y hay una persona que lo conoce y sabe de qué es esa persona. Ok. ¿Menores que andan en motocicleta, en vehículos sin luz, a cualquier hora? Bueno, todos saben que los menores no tienen licencia porque no se la dan, a menos si tiene una licencia de menor puede transitar si tiene licencia, pero a los menores no se le da licencia, a los menores está prohibido circular y menos sin luz, porque están arriesgando su vida. Nosotros le estamos salvando la vida cada vez que tenemos una persona sin luz y un menor no tiene capacidad delante de la ley para conducir un vehículo. ¿Es cierto que si ustedes sorprenden a un menor no motocicleta en hora de la noche, pues también lo van a apresar y si ven el padre, pues dejarán al padre detenido aquí hasta que resuelva la situación de la luz del motor? Se detiene el motor hasta que se le pongan las luces, pero generalmente tenemos un poco de medida un poquito más leve con el padre, pero sí le damos su amonestación. Si este le presta el vehículo a un menor y el menor viene de un accidente, el padre que tenga pendiente que él es responsable también. Ok. Comandante, ¿cuál es la situación con la población? Bueno, hasta ahora que se sigan comportando, porque este es un pueblo bueno, vamos a tratar de sacar las personas que no califican para estar en las calles, para que las personas buenas sigan disfrutando de este pueblo bueno y sano que todavía es. ¿Su nombre, comandante? Bueno, estamos viendo aquí la gran cantidad de motocicletas que están detenidas por falta de luces, otra por que le falta el mofle, así que estamos viendo el trabajo que está realizando la Policía Nacional con motivo de los motores sin luz. Así que ahí ven la gran cantidad de motocicletas que no tienen luces. Hay unas cuantas motocicletas, pasolas, motores, entre otros. Todas están aquí, de esta área, porque no tienen luz. Así está trabajando la Policía Nacional en lo que se metiga el caso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!